Música Que onda cachorritas, soy Diana Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de la sección Hablemos Que ya tocaba la verdad Tiene como 3 meses desde el último Hablemos que les puse Y bueno, estoy aquí de vuelta con esta sección Mostrándoles mi hermosísimo fondo de pantalla Del protagonista llamado Tang San Del Dong Hua, que es anime chino Combat Continent y es mi favorito Perdón, quería presumir mi fondo de pantalla Adoro este fondo, creo que no lo voy a quitar en un largo tiempo Así que acostúmbrense a él En fin, dejando eso aparte Pues a lo que venimos con esta sección de Hablemos Bueno, esta vez el video no creo que vaya a ser demasiado largo Ya que solamente quiero comentarles una cosita En cuestión a lo que les pregunté En la sección de Comunidad en el canal de YouTube Sobre la mini encuesta que hice Sobre si les gustaría tener clases de japonés En el canal o no No he recibido tantas respuestas como esperaba Porque la verdad ustedes, cachoritas aquí en el canal Ya son más de mil personitas Gracias Mildísimos mil Pero me alegra, ¿no? Que sean bastantes Y bueno, yo creo que esto también se debe A que la mayoría del público que me sigue es japonés Ok Sí, he visto en mis estadísticas de YouTube Que tengo al menos el 90% de público japonés Viendo los videos Y el resto se divide en Latinoamérica, ¿no? Yo pensando México no Pues Japón ve más mis videos que los propios mexicanos Chido, pero triste a la vez En fin Dejando eso al lado Pues no me extraña que no hayan votado mucho Creo que nos votaron como 25, 27 personas Obviamente todas le dieron sí Y nadie no Bueno, no son muchas Pero pues algo es algo Así que por ende Pensando en esas pequeñas personitas Que sí se tomaron la molestia de votar Eso me muestra que hay un poco de interés Además de que algo hubo Como cuando ya no sea ni hablar español El japonés me está afectando Bueno Hubo algunas de ustedes Que gracias Comentaron aparte de votar Eso ayudó más para tomar esta decisión Así que pues Por eso vengo aquí en la sección de hablemos Para contar más a detalle Sobre esto Bueno, pues Hubo un fin de semana Que simplemente se me chispotió la canica Y dije ¿Y si hago videos enseñando japonés? Por eso les hice la encuesta Ok Viendo los resultados Pues aquí les va Bueno, cachorritas Sé que no son muchas Pero estoy dispuesta A traerles algunos videos Enseñando un poco de japonés Hubo una chica Que comentó ahí En la parte de la encuesta Que estaría genial Sobre que les enseñara Cuestiones de cómo traducir Los juegos visual novel Que ya saben que los traduzco yo Y nunca lo he ocultado La verdad Nunca lo he hecho No me gusta ocultar Yo para traducir los juegos De visual novel Uso tanto El traductor de google Como un diccionario de kanjis Y mi conocimiento ¿Vale? Porque Hay muchos kanjis Que obviamente los juegos No tienen furigana Y no me sé todos los kanjis Son muchísimos kanjis Incluso para alguien Que haya estudiado japonés Y siga haciéndolo Son demasiados kanjis Ni siquiera un japonés nativo Puede saberse todos sus kanjis Se los juro Entonces la verdad Yo necesito apoyo de traductor Obviamente que no me fijo 100% de google Así que por eso Tengo mi conocimiento Más un diccionario de kanjis Como extra parte de google Y debo de admitir Que con los años Que ya llevo Como Ay Ya voy para casi 10 años De estar traduciendo Y he usado el mismo método Debo de admitir Que en estos años La traducción de google El japonés ha mejorado Pero bueno Todavía no es perfecto Porque google traduce Todo demasiado literal Y sobre todo El japonés es un idioma Que hay expresiones O palabras Que pueden significar Una cosa Y otra cosa Dependiendo de la situación Desde el contexto Google no toma eso En cuenta Entonces Por eso les digo Que google no es tan 100% fiar En cuestiones de traducciones Y yo sé que No solo en japonés También en otros idiomas Pero aún así Ayuda en algo Pero aún así ayuda en algo Entonces yo me baso en eso Para traducir los juegos Así realistas Pero si aquella cachorita Que me hizo el comentario De que aunque sea Algunas frases más Me dijo que más comunes Que salen en visual novel No es que haya frases comunes Porque los juegos de visual novel Dependiendo de su historia Pues las pláticas son diferentes Pero eso sí El japonés es empezar Como en cualquier otro idioma Desde cero Desde expresiones sencillas Como saludarte Buenos días Buenas noches Expresar acciones cotidianas O sea Todo eso Como en un idioma normal Obviamente este tipo Si lo van a encontrar Este tipo de frases En los juegos visual novel Sobre todo si son Enfocados en historias Escolares Ahí es donde más sale Si hay algún Juego visual novel escolar Que tenga aquí En el canal Ahorita que lo pienso No No Creo que no Solo el jury Creo que son escolares Los pocos jurys Que he traído Los demás son más Así como de Como fantasiosos Si el aquí Doge de mafia Este Slow damage Podemos decir Que si lleva Un poquito de vida cotidiana Por trabajos Pero hay cuestiones Un poco mafiosas También ahí Que no es tan cotidiano Galtia Está totalmente Ficticio Son cosas Pues no existen Poderes Y ese tipo de cosas Lamento Beyond the boy Menos Es más fantasía Dramatical murder Dramatical murder Tiene un poquito De cosas cotidianas Bueno Ustedes saben Los tipos de juegos Pero bueno El punto es que No podría enseñarles Cifras Estas más comunes En los juegos Visual nobel Pero sí De un japonés Básico Que básico Para que puedan entender Lo más Esencial Del idioma Entonces Se me ocurrió Realmente Cachoritas Traerles videos De clases De japonés No sé Si ya se los he comentado Antes Yo creo que sí En algún Antiguo video De hablemos Yo me dedico A dar clases De japonés Soy maestra De japonés Es mi chamba Tengo cuatro años Ya Bendito sea Dios La oportunidad Y bueno Pues hago lo que me gusta ¿Verdad? Y estos juegos Tener este canal Lo hago más por hobbies Ya saben que esto Yo lo hago por puro amor Del arte Claro Yo también soy sincera En esa parte Si pudiera ganar Un poquito También con el canal Dios mío Sería de mucho apoyo Sobre todo aquí Que luego Te suben Los costos De la canasta básica Ni les digo ahorita Cuánto está O pronto va a estar El kilo de huevo Entonces realmente Me encantaría Tener un Un ingreso extra Que por fortuna Ahorita en el canal De YouTube Ya estoy monetizando No tanto Como debería Porque muy poquitos Ven el canal Si tengo más de mil Quechurritas Viéndolo Pero Los videos muestran Como 50 visitas Máximo 100 Cuando se trata De Lucky Dog De hecho Lucky Dog Es Bad Edge Son los gameplays Que más tengo visitas De hecho ese juego Siempre ha sido más popular El Lucky Dog Desde que inicie el canal Bendito sea Pero bueno Los demás no tienen Se visitas Y entonces Pues en ganar No voy a ganar mucho Y no muy pronto La verdad Por eso es otra razón Que pensé En clases japonesas En el canal También ayudaría Es que soy pobre Hay que buscar La manera de tener ingresos La verdad Quechurita Soy adulta Y hay que sobrevivir En este mundo cruel Y bendito sea Dios Que sigo soltera Y sin hijos Y no estaría peor No puedo Ni mantenerme Ni yo misma Pero en fin Volviendo al tema Que me encanta Desligarme Otras cosas En Cómo serían Los videos De las clases De japonés Cachurritas Aunque sé Que van a ser Poquitas Que lo vean Pero pues sé Que son las Que tienen ganas La verdad Como acabo De mencionar No soy muy rica Soy pobre Y por ende No tengo herramientas Adecuadas Para hacer Las grandes Grabaciones Es decir Si doy Clases De japonés No esperen Que me muestre Yo misma Enfrente Ay perdón Enfrente de una pizarra Porque yo no tengo Cámaras Sale No tengo una cámara Buena Para que Pueda grabarme Yo Y editar Y este tipo de cosas Yo la cámara Que estoy usando Actualmente Luego se nota Su calidad Que es pésima Es la cámara De mi computadora La que ya está Incrustada Y pues no le veo La necesidad De tener una computadora De calidad Computadora digo Cámara de calidad Porque hago Gameplays Sale Lo que importa Es lo que muestro No mi cara Entonces puedo Mostrar mi cara En un cuadrito Chiquito Y no se ve Tan para la cámara Así que Aquí va la cuestión Si Empiezo a hacer Videos de japonés Chicas Clases de japonés Sería el estilo Gameplay Como lo he estado Haciendo con los videos ¿Vale? Es decir Van a ver mi cara Así mi horrible jeta En el Con un cuadrito En la esquina De la pantalla Y todo lo demás Sería yo Explicando cosas ¿Vale? Entonces sería Como una especie De clase de japonés Modo gameplay Así sería Por eso yo les estoy De una vez Explicando más o menos Cómo sería Si se animan A ver esos videos Y darle likes Y compartirlo Ayuden a la pobreza Tengo una gatita Ancianita Que mantener Y como ya está Y como ya está Bien viejita Tiene 19 años Pronto voy a requerir Estarla llevando A hacer revisiones Exhaustivas Y eso es muy caro Entonces No tengo hijos Pero si tengo una criaturita Tercita anciana Apoyen Bueno Otra cosita En cuestión En las clases De japonés Va a ser En modo gameplay Y Serían así Como que Muy en general Las clases Es decir No voy a Enfocarme O profundizar Demasiado En el idioma Solo va a ser Lo básico Que les voy a mostrar Si ustedes Quechuritas Realmente estarían Interesadas En aprender Bien bien El japonés Más a profundidad Sería ya Entrar a clases Conmigo Como tal Estos videos Es como Una especie De guía Una embarradita Del japonés Para que se motiven Y si ustedes Algunos de ustedes Realmente Estén interesadas En aprender japonés Yo estoy pensando En aparte De la escuela En la que doy Japonés Empezar A darlos De manera virtual Por mi cuenta ¿Sale? Es decir Clases Privadas Usando Zoom Por medio De ellas ¿Ok? Si están interesadas En tener así Clases Así por medio De Zoom Ya va a ser Más detallado Lo que vamos a hacer En los videos Pues me dicen ¿Sale? Y ahí Armo un grupito Para ustedes Cachoritas Y con gusto Solamente Que ahora Si sería Con un costo Monetario Ya saben Hay que mantenerse Y bueno Como es privado Les enseñaría Mejor el japonés Que en mis videos Entonces Ahí si hay alguna Interesada Que quiera Que le enseñe El japonés Así De manera Privada Virtual Claro Porque dudo Que alguna De ustedes Viva En la misma Ciudad Que yo Esto sería Virtual Forzosamente Pues comuníquense Conmigo Y ahí Veremos Cachoritas Ya saben Mis redes sociales Pueden ser por medio De mi canal De YouTube Por mi Twitter Por mi Facebook Por esas redes sociales Es donde Por su mayoría Yo ando ¿Sale? Para las que no Pero aún así Tienen curiosidad De saber un poquito Japonés Pues pueden ver Los videos Gratis Aquí en YouTube ¿Sale? Pero serían Nuevamente Les vuelvo a decir Formato Gameplay ¿Sale? Y no voy a Profundizar Mucho Claro Sí Mucho Voy a decir Cosas importantes En el idioma Como tal Pero no así Como que Ok Hagan ejercicios Si tienen dudas Les respondo A profundidad Claro que si tienen dudas Si quieren comentarlo Por el video Puedo responderles No hay problema Pero así Como que Empiecen a tener Más dudas Y si sigue así El tema El tema El tema No mucho Eso ya sería Para clases privadas De japonés ¿Sale? Hay que sacar dinero Bueno Entonces yo no sé Cachoretas Cómo les guste Esta idea Así que me gustaría Saber sus opiniones Aquí en los comentarios De este video De Hablemos Clases de japonés Ok Bueno Ya dependiendo De lo que ustedes Me digan Pues Próximamente Empezaré a hacer Un video Con la primera Clase de japonés Estilo gameplay Y Sería En este canal Estaba pensando Otra cuestión Estaba pensando En si hacer estos videos De clases de japonés Creándome una nueva Cuenta de youtube Pero luego Pensándolo bien Pensé en esto De las clases privadas De japonés Así que Si también voy a tener Clases privadas De japonés Donde voy a enseñar Mejor el japonés Como lo enseño Naturalmente En mi escuela Donde estoy Pues creo que No es necesario Tener un canal Dedicado A esos videos Así que Decidí Estos videos De clases de japonés Tenerlos en este canal De dgames Donde subo mis gameplays Claro que voy a seguir Con los gameplays No se me espanten No crean que Voy a dejarlo No No me gusta dejar Los juegos a medias Ya lo saben Incluso no he olvidado El juego yuri Que les traigo Y se me dio Perturbador Pero ese lo voy a seguir En vacaciones Ah y de hecho Pues ya sería En vacaciones Que empezaría A subir esos videos De japonés Porque ahorita Todavía estoy Ocupada Terminando el semestre Con mis alumnas Y ya pronto Tengo que hacerles Examen Así que Ah Me he hecho los exámenes Ya son tres semanas Y salimos Así que Ahorita estoy Un poquitita Tareada Así que Los videos serían Como Empezaría a hacerlos Como en junio No Julio Dale Julio Pero bueno Quería hacerles Este video De comentarles Sobre las clases De japonés Para saber su Opinión Cachorritas Quiero saber Entonces sus comentarios Que opinan Quienes estarían Interesadas En que En tener clases Privadas De japonés Y a Zoom Y quienes solamente En ver los videos En el canal Sobre Clases de japonés Entonces Que opinan De todo esto Que les dije Me encantaría Saber sus opiniones Así que Termino hasta acá La sección De hablemos Clases de japonés Y espero Con emoción Y curiosidad A la vez Sus comentarios Así que Eso sería todo Por este video Ya el próximo video Sería un gameplay Todavía no elijo Que juego Pero bueno Así que Eso es todo Cachorritas Me despido Me encanta Despedirme Como siempre Que tengan Un bonito fin de semana Una muy buena semana Y pues ya Nos estaremos viendo Hasta la próxima Patane Patane Tienes 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 Tienes